Teníamos muchísimas ganas de recibir a la nueva presidenta de COE y a su junta directiva y es importante seguir trabajando juntos. Para nosotros, para el gobierno municipal, es importantísimo hacer frente común a la hora de exigir, de reivindicar a diversas administraciones, pero también de trabajar de forma conjunta por proyectos municipales. Así que vamos a hacer un repaso exhaustivo de todas las cuestiones que afectan al municipio de Cartagena, tanto competencia municipal como competencia estatal y regional. Por ejemplo, vamos a hablarle del borrador, de la ordenanza de ruidos que llevamos para el Pleno, en su aprobación inicial, y hacer un repaso de cómo está el mundo de la hostelería. También ese plan de comercio, que nos parece muy interesante y que tenemos que seguir ayudando al pequeño comercio, al comercio tradicional, también les vamos a detallar cómo llevamos las gestiones con el gobierno de España para las grandes infraestructuras del municipio y también con el gobierno regional, lo que también respecta a la principal problemática, el mar menor. El mar menor le vamos a decir también, a contar las actuaciones que dependen escasamente de la competencia municipal y también de la gestión y de la puesta en marcha de ese plan de vertidos cero que tanto necesitamos para empezar a quitarle la respiración asistida al mar menor, porque lo tenemos en la UCI y con respiración asistida. El objetivo de esta reunión es presentar a nueva directiva que ha surgido como consecuencia de las elecciones que se han celebrado en la Confederación de Empresarios de Cartagena y Comarca y, por supuesto, los temas que vamos a tratar son los que nos afectan en el momento actual. Principal y primordial la situación del mar menor, el arreglo de esas infraestructuras que han resultado dañadas, las ayudas al sector, evidentemente al turístico, pero no podemos olvidarnos del hostelero y del sector comercio, con la creación de un observatorio de comercio que se va a poner en marcha y también la exigencia de la reivindicación por parte del sector turístico de un plan estratégico del sector turismo que sería necesario que por parte del Ayuntamiento se pusiera en marcha ya. Y tampoco podemos olvidar la situación de esas infraestructuras, la ZAL, el Gorgel, el AVE, que son fundamentales para el desarrollo no solo de nuestra comarca, sino también de nuestra región. Hemos estado trabajando ya con la Universidad Politécnica de Cartagena, estuvimos en una primera reunión ya el lunes. El martes estuvimos con la consejera de Empresa, hablando por el tema de la financiación y el apoyo también de la consejería en este sector. Hemos hablado también con tres ayuntamientos. Bueno, el Ayuntamiento de Cartagena, como tenemos aquí información privilegiada, ya lo hemos tratado con ellos y tenemos también incluidos al de Fuente Álamo y al Torre Pacheco. Vamos a seguir manteniendo reuniones con los demás ayuntamientos de la comarca para que se sumen todos juntos, porque al final es muy necesaria la coordinación de todas las administraciones, contar con los datos estadísticos que tienen los municipios, porque al final, con independencia del tamaño de cada ciudad, es un problema que nos afecta a todos, grandes y pequeños. Gracias. 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 Gracias.